Ultiman en pleno concierto de una estocada en el cuello al rapero Drakeo The Ruler. El festival Once You Upon a Time in Los Ángeles, que se celebra en Estados Unidos, exactamente en Los Ángeles, terminó antes de lo provisto este sábado, después de que el rapero Drakeo The Ruler fuera apuñalado mortalmente en el cuello. Se esperaba que el cantante, cuyo nombre real es Darel Cadwell, actuara junto a Snoop Dogg, Fifty Cell y otros artistas en el marco del evento. Pero alrededor de las 9.20 de la noche, las actuaciones se cancelaron cuando la policía acordonó el área detrás del escenario principal. Caldwell fue atacado por un grupo, un grupo de hombre entre bastidores y resultó gravemente herido, según informó a Los Ángeles Times una fuente, con conocimiento directo de los hechos. El artista falleció luego de haber sido trasladado a un hospital en estado crítico, según TMZ. Drake dedica mensaje a Drakeo The Ruler. Tras confirmarse el deceso de Drakeo The Ruler, el también rapero Drake tomó sus redes sociales para compartir un mensaje. No, esta mierda no está bien, ¿qué estamos haciendo? Siempre levantando mi espíritu con tu energía. Rest in peace, Drakeo. Se lee en la publicación de Drake. Es increíble. Como todo. Cada vez que vemos un gran evento, algo pasa. ¡Guau! ¡Qué cosa más extraña! ¡Qué penoso! Este artista con planes de lucírsela en el escenario. Y miren esto. Alguien antes de esto, terminó con la vida de él. ¡Qué doloroso! ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video. Háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Activen la campanita de notificaciones luego de suscribirte. Y así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos, estamos en las redes sociales, como arroba829music. Y el mío, el mío personal, arroba Adam Lester. ¡Nos vemos en el próximo video! ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? ¡Hazlo ahora! 829musicundial. El canal con las noticias más actualizadas. 829musicundial. ¡Actualízate!